hola hay adivinen adivinen se creó se está al canal de chino y denle el líquido que lo que le va a dar del líquido dos acción no la pone huevo usted usted sabe lo que se ha llevado a la escalera eso no importa para que vaya vaya y punto vaya está bien ahí déjame darle para allá porque esto se va a poner y bueno acción hablando en la cámara para que se escucha es que no se escucha y después que digo por esa puerta se relanvía mira viéndose sola 1 2 wey silencio ahí por favor quédense callados porque ustedes hablan demasiado ustedes se escuchan aquí en el vídeo acción 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 6 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 7 10 19 20 20 21 21 22 21 22 21 22 28 22 24 25 ajá por eso mismo fuiste que dijiste que éramos primos y la mujer no podía saber lo que hay 1 2 acción ajá por eso mismo porque usted fue que puso su huevo porque usted fue que dijo que éramos primos y la mujer no podía saberlo pero usted también otra pone huevo igual que yo somos los dos pone huevo así que venga que le tengo que explicar pero bueno pero yo te tengo que decir esperate pero y ahora no me vas a caminar que vamos a explicarme que lo que vamos a hacer hoy es más bien que te voy a explicar y mira tú sabes lo que vamos a hacer hoy vamos a agarrar como esto se hicimos pusimos los dos huevos tú y yo pusimos huevos no usted lo puso vamos a hablar de eso vamos a ir y cuando le pasemos por el lado a una de ellas le vamos a decir ay mi amor mira como ellas se creían que éramos primos para que quieran que veis está bien la pelota caliente y el que se quede con ella cuando uno está a 10 viene 1 2 ay mi amor la mujer se creyeron ayer que tú y yo éramos primos no sabían que somos novios si se la creyeron lo puse a grabar esto es yo que tengo que decirlo para la cámara no para allá sánchez mira dale a grabar está grabando rodeación loco acción lo que tiene que pagar está aquí después y después de verlo ahí yo le dije a ustedes que yo era novio fui yo que te lo dije que me estaban chuleando lo que eres una mentirosa es una ustedes creen que ellos son novios de verdad que si no porque todos los creen yo le tiro las fotos loco ustedes no son novios nada que si que no somos novios nada ustedes que están envidiosos es va que le doy un besito de espera que se lo diga ay dios y entonces a que no se lo da ya eleni vos seas tú solo a eleni a que no se lo da dale espera que pase el motor pero primero camina un chingo a y te voltea así de repente una dos acción que no somos novios nada ustedes que están envidiosos va que le doy un besito ya lo veis mira no ven ven que no somos novios nada ustedes que están envidiosos va que le doy un besito no te lo mato ella no es tuya come guineo que ese gusto compañero no venga a perder nuestro sueño hasta la prima tuya puso su huevo tú eres un pato callejero ella no es tuya come guineo no es tuya